El Megalosaurus es más fuerte en la noche, así que para el segundo round haremos la pelea de noche. Vamos con este primer round, pero antes veamos las estadísticas de Ramón y Emplumadón. Ramón, 1025 de vida, 194.4% de daño durmiente. Emplumadón, 1100 de vida, 388.8% de daño rugiente. Empezamos con este primer round. A la cuenta de 3, 2, 1, hasta que por fin despertó Ramón. Empezamos.